Hoy día lunes, espero que te encuentres muy bien, mi querida y hermosa hermana en Cristo. Comparto contigo la matutina de hoy, quien fue escrita por nuestra hermana Ana Rosa Chaviano. El título, Fe que aumenta con la ayuda de los ángeles. El libro de Salmo 91, versículos 11 y 12 dicen así, A sus ángeles mandará, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles son otra de las providencias divinas que contribuyen a aumentar nuestra fe. Por ejemplo, en su viaje de regreso a Canaán, Jacob tuvo la protección de los ángeles. En otro ejemplo, cuando Abraham envió a Alessier a buscar una esposa para Isaac, le dijo lo siguiente, Dios enviará a su ángel delante de ti. Cuando Lot y su familia estaban en peligro de ser destruidos en Sodoma, los ángeles los sacaron de allí. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, los ángeles cerraron sus bocas. Respecto a Jesús, los ángeles le preservaron la vida cuando le dijeron a José que huyera a Egipto. También lo fortalecieron en el Getsemaní, y quitaron la piedra de su tumba y anunciaron que él había resucitado. Cuando los apóstoles fueron encarcelados, un ángel les abrió la puerta de la prisión. Dios envía ángeles, como dice Hebreo 1.14, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Calvino dijo, Algunas de nosotras no hemos visto nunca un ángel, pero sí hemos sentido su protección. Hace años, yo viajaba con mi hija, Annette Roxy, hacia la Universidad Southern Adventist University en Tennessee, Estados Unidos. Todo iba bien, pero de repente se aventó una rueda, perdí el control del vehículo y volcamos, dando como ocho vueltas de campana. Cuando el auto se detuvo, ya había un helicóptero esperándonos para llevarnos al hospital. Miré a mi hija, estaba cubierta de vidrios. El automóvil estaba destrozado, pero nosotras ilesas. Recuerdo que cuando perdí el control, oré, y mientras el auto giraba, sentí que estábamos como envueltas en una espuma de goma. No sé cómo describirlo, pero sé que los ángeles nos preservaron la vida. No olvides que los ángeles te protegen. Esto fortalecerá tu fe. Hemos llegado al fin de la matutina, así que te invito a que tengamos una oración. Querido Padre Celestial, qué hermoso es pensar y meditar que tus ángeles siempre están alrededor de nosotras cuidándonos, protegiéndonos, defendiéndonos de todo mal. Así como hiciste con Jesús y le enviaste ángeles para que lo protegieran, te pedimos que siempre lo hagas con nosotras. También es un gozo pensar que en algún día, cuando estemos contigo, por fin podremos conocer a aquel ángel y aquellos ángeles que estuvieron ahí cuidando de nosotras. Por ahora, Señor, te pido que nuestro conocimiento de ellos permita que nuestra fe en ti crezca. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa princesa, deseo que en el día de hoy Dios te acompañe, te lleve con bien y te siga protegiendo con los ángeles que Él manda.